Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al giroscopio Giroscopio Familia, de esta manera arrancamos De una manera totalmente diferente Porque abrimos el programa de hoy con una invitación Algo muy especial y te lo voy a decir rapeando Oye, este 15 de septiembre En Chao Café Letras Limpias La trae mi hermanito John Way Y este domingo vamos a meterle sazón Y compre su boleta en chaoteatro.com ¡Balbaroski! ¡Óyeme, óyeme, óyeme, óyeme! ¡Óyeme! Y una vez en anuncio John ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tú nos llevas? ¿Qué es lo que? Sé que por tu trabajo, tu trayectoria Tu misión, así mismo como tiene el título de este evento Letras Limpias Venimos aportando a nuestra sociedad Diciendo que con el talento que tenemos Podemos llevar algo distinto Bueno, Letras Limpias Bueno, Letras Limpias Nace de una necesidad que se ve en el mercado De que realmente se requiere música con letras apropiadas Entonces este 15 de septiembre vamos a llevar música religiosa, social Van a haber música alegre, divertida Porque educativa y la educación no tiene que ser aburrida No, para nada Sobre todo es el público que necesita diversión sana Es un evento familiar 6.30 de la tarde En Chao Teatro En Agoramol Tercer nivel de Agoramol La gente va a poder ver con sus ojos Que sí se puede Con letras apropiadas Lograr el éxito Así que reitero la invitación Este domingo 15 de septiembre En Chao Teatro Compre su boleta ChaoTeatro.com O al 829 859-7562 Quedan muy pocas boletas Ay, bendito sea Dios Damos gloria a Dios por esto Porque de verdad Esto es algo para aportar a nuestra sociedad Esto ¿Cómo que tal la boleta? Mil pesitos Ey, familia Venimos con eso de una Mil pesos para llevarte un mensaje Para apoyar a nuestra juventud Para mostrarle a nuestra juventud Que nosotros podemos llevarle un mensaje Con ese código Que ellos pueden decodificar A nivel de letras limpias Se puede Así que familia Un solo toque de queda Este próximo domingo 15 de septiembre Mi hermanito John Wayne Nos muestra Y nos trae a cada uno de nosotros Letras limpias Vamos allá Ey Pa, pa, pa Me gustó la improvisación Vamos allá Sean bienvenidos todos Al giroscopio Vamos allá Vamos allá Familia Con la palma Con la palma Con la palma Bendito 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 Sea Nuestro Señor Jesucristo Familia Estamos felices Estamos contentos Muy contentos Hoy yo me puse esta camisita Por eso Iniciamos el programa de hoy Dándote este aviso Muy importante Y especial Esperamos que todos Los que hayan escuchado Tengamos la oportunidad De vernos allá Y compartir Esas letras Limpiecitas Que vienen por ahí Entonces queridos hermanos Hoy estamos Celebrando Hoy estamos De aniversario Cha, 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 cha Familia El giroscopio está de fiesta Ay, 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 ay Familia Pues producción Esto en la sagrada escritura Ponelo ahí derechito Léalo usted allá Léalo usted Léalo Ay, cha, cha Léalo ahí Happy birthday Hoy, hoy, hoy Estamos celebrando Un añito más Bendito sea Dios Por esto Que nos ha permitido Sin pausa Sin pausa La evangelización A través de este espacio Y el giroscopio Dos temporadas Ha tenido este programa Bendito sea Dios Un programa Que iniciamos Cuando el cardenal Nicolás Nos pasó el espacio Recuerdo que este programa Se llamó El cardenal con los jóvenes En aquel entonces Luego pasó a nuestras manos Bendito sea Dios Por esto Jóvenes que iniciaron También en el proyecto A quienes también Se les envía un abrazo Hermanita Denise Que estuvo también Dirigiendo conmigo acá Ahí tuvimos Ya tú sabes Vaya atrás Entonces ahí iniciamos Este proyecto de evangelización Con y para nuestros jóvenes Luego pasamos a esta nueva etapa Bendito sea Dios Donde está este equipito Que está aquí Bajo la producción Y dirección de Adrian Santana Alex Sosa Y fue Celis Suazo Y bendito sea Dios Por eso Familia Aquí vamos a hablar De cómo le hemos pasado En el todita ¿Cómo estás? Brian ¿Cómo tú estás Brian? Brian Es uno de los que más Se ha besado ¿Eh? Brian Está famoso Por ahí Han sido unos Yo creo que sé Que tengo menos tiempo De lo más reciente Si hay otra palabra Te vamos a entrar Por eso Y ha sido Una experiencia Muy gratificante Realmente Esto ha dado La oportunidad De desarrollar Ciertos temas Que yo Los dialogaba Solamente con mi grupito En mi parroquia Con los jóvenes Y aquí pues Conozco a otros jóvenes Puedo hablar de Jesús En otros espacios diferentes Ha sido Realmente muy Gratificante Y a nivel de fe También edificante Para mí Y para otras personas Así que ha sido Algo muy bonito Dios ha sido bueno Familia A veces Dios nos permite Celebrar años Y cuando Cuando tú cumples años Cuando tú cumples años Cada uno de nosotros En esa celebración ¿Quiénes están? La familia Están los tuyos Están los cercanos Están los que de verdad Han caminado contigo O sea Nunca va a llegar A tu fiesta De cumpleaños Un extraño Alguien que no sepa De verdad El significado real Y tal cual De lo que estamos viviendo Y que bonito De verdad Que nosotros Hayamos podido Caminar Seguir caminando Continuar Una misión Mira Mira El vino bonitillo hoy El vino bonitillo hoy Como cuando te pone Las camisas del matrimonio No, no, no Está duro No se le puede hacer un panejito Para que le vean El flow Míralo el flow Ay, 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 ay Ay, 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 ay Demasiado duro Demasiado duro Y dice por ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Que es bueno Bueno, yo diría que En este año En este transcurso Que he participado En el microscopio Me ha abierto más a la evangelización Incluso a algunas personas voy a evangelizar Le digo, me conoce Pero que te invito a un lado Y hace énfasis por este espacio O sea, que la palabra de Dios Que es lo que nosotros tenemos como objetivo Llevar a los jóvenes, está llegando Bendito sea Dios, bendito sea Dios Que bonito mano, mira Wow, a veces Si porque ven a uno aquí Incluso nos ven En el espacio que Dios nos ponga Leyendo, coordinando un grupo juvenil Danzando, cantando En el coro, que esto, que lo otro Y a veces creen, muchos creen Que nosotros no tenemos Situaciones, los cristianos Y lo que estamos sirviendo Tenemos un poquito más Y a veces, yo he tenido momentos Donde digo, señor ya No me agiro copio O sea, sí, porque Venimos con pruebas Pruebas, dificultades Que se tornan a veces Por llevar el mensaje Y no se da Y yo he tenido esos días Soltete asunto en mano Pero cuando estoy decidido En que ya no vuelvo Para el programa Me encuentro 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas En un solo día Ey, el programa del miércoles Buenísimo No, no, ustedes se están riendo Pero eso es tal cual Como lo estoy diciendo Donde sea A un colmado A veces El programa del miércoles El día que yo dije Ya yo no vuelvo El miércoles no vuelvo O sea, cuando tomo la decisión De no volver El señor me dice Mi niño Tate quieto Que yo te tengo Por otra cosa Ponte va Ponte va En esto tú vienes Siento como tres patines Te dicen Póngale Así Eso es Ponte va Venga Ahí es que tú 5 años 10, 20 Pero de verdad El señor Ha respaldado Que ahí era Que quería llegar Ha respaldado Esta misión Esta misión Esta obra Que Aquí no hay dinero Aquí no hay nada Esto es por amor A papá Dios A la evangelización Entonces Dios ha respaldado Ahorita tú cantabas Bendecido Bendecido Sí Y a todos nosotros Donde quiera que nos ven Nos van a ver bien De verdad Porque Porque Dios nos respalda Cada uno de nosotros Donde quiera que nosotros Temos Vamos a estar bien Con problemas Situaciones de salud Esto y lo otro Nos van a ver bien Todo el mundo nos va a ver bien Porque papá Dios Nos ha respaldado Hermano Y usted Bendecido Claro, claro Este es Un espacio Realmente Que se ha abierto A los jóvenes O sea La referencia De la televisión Específicamente Para la También lo que se llama Toda la pastoral juvenil Es el giroscopio El programa de giroscopio Intervida Bendito sea Entonces Es una bendición Porque Yo específicamente Este fue El primer espacio En televisión En el que Tuve la oportunidad De participar Y fue por una invitación A la pastoral juvenil Claro En la primera temporada Del giroscopio Entonces Todos los jóvenes Que tienen la oportunidad Incluso hasta De venir aquí Se sienten Que han llegado Realmente A su casa A un sitio Donde De verdad Es Su identidad Entonces Claro Celebrando Estos nueve años De giroscopio Pues hay que darle Muchas gracias a Dios Por todo lo que ha permitido Y porque hoy estamos aquí 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 yo diría Donde decimos Que la iglesia Apoya a los jóvenes Porque este proyecto El giroscopio Televida Es de la iglesia Por lo tanto La iglesia Si apoya a los jóvenes Y el giroscopio Se hace presente En este momento Bendito sea Dios Amaro Bendito sea Dios Va a llorar Cuidado Porque tú eres Que cordina a los jóvenes Tranquilo Tú cordina a los jóvenes Tú cordina a los jóvenes No quedaron los pañuelos Yo casi Ay Dios mío Casi Ni en los funerales Lloro mucho Porque Porque trato siempre De De en vida Da lo que hay que dar Siempre Siempre en vivo Trato Fulano De ir al hospital Lo mismo aquí Lo mismo aquí Fuera del espacio Trato de De tativo Con ustedes Eso de verdad Por ejemplo A ti Reclamarte Güey Pero cuando voy a comer Para tu casa Porque Porque no No es una hermandad Solamente del programa Aquí Lo que estamos aquí Estamos chillin' Yo tirale Angie Angie Manita mía Un espaguetico O sea Y Angie Y Angie decime Un friki El cumpleaños de Andrés Una sorpresa Ahí está Candid No es que nosotros Los que estamos aquí Somos Somos pana De esta misión De que guau Nos vemos en el programa No nada que ver Nada que ver Corina en un momento Tuvo malita de salud Que se yo que Al pendiente Manita Que lo que Que lo que Lo que tú digas Cuando tú digas Tú me entiendes O sea Estamos ready Estamos ready Maciel Nunca lo que es una llamada A uno Totalmente cierto Nada que Defiende No puedo Yo he querido Pero no Nada que ver Cualquier parecido Pura coincidencia Maciel ¿Cómo te has sentido Manita mía? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tal cual como mencionas No es por aludar Ni por quedar empática Con tu comentario Pero esto para mí Realmente es lo que tú dices Familia Porque de alguna u otra manera Todos tenemos algo en común Y esa pieza en común Ha sido tú Paselli Que de alguna manera Trata de que todos nos unamos No es tan presente Muchas veces físicamente Pero hacen todo lo posible De que su espíritu Su alma te hay Y es como los hijos Los hijos de ustedes Van para allá Y para allá nosotros estamos Y le apoyamos Ah, nos vamos de viaje Sí, pero yo la estoy escribiendo Yo la estoy mirando Yo estoy seguidando seguimientos Mándenme una foto Déjenme verle Entonces eso para mí Es lo que somos Familia Y de igual forma Eso se transmite En espíritu A quienes no ven Porque si se fijan En las pequeñas Llamadas Que son a veces breves Porque se cae O por lo que fuese O en distintos Programas o episodios Porque muchas veces Hemos coincidido De manera fija Por ejemplo Rafael y yo Pero por cosas de la vida Yo coincido con ella Y así sucesivamente El detalle de lo que quiero decir Es con esto Que al final Ellos nos asocian Y dicen Ay, qué lindos jóvenes Cómo se ven Yo recuerdo cuando lo vino O dijeron tal cosa O sea, ellos mismos Le hemos transmitido Lo que estamos conversando Que somos una familia Familia Me gustaría decir Que tanto Fercelli Que se alzale Igual a Cándido A Adrián Y a los demás de afuera Que hacen un excelente trabajo Y no solo que están aquí Sino que están tan atentos A nosotros Que fuera del horoscopio André, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hay? Tenemos esto ¿Dónde estás? Mira, tenemos esto O sea, que ellos Son celosos Con nosotros En todos los sentidos Y tampoco que tienen favoritismo Y que no El favor de André Es ella No, no Para todos son iguales A todos los abrazas A todos los cabezas Bueno, también No, no No, no No, no No, no Y cabe destacar Y cabe destacar algo Que a lo mejor Muchos de las personas Que nos ven Y nos siguen A veces no lo saben Casi diría yo Que Y me disculpa Que el 90% De este programa Es sin planeación Es sin teatro Y es totalmente orgánico A veces Por cuestiones de faena O del día a día No hay una junta previa De vamos Somos cuatro Y los cuatro no Llegamos aquí Ah, esto Fluye El señor Andrés Allí De la palabra fluye Vamos a fluir Y vamos a fluir Y fluye de una manera Tan armónica Por eso Porque somos familia Y porque tenemos Un respaldo detrás Que nunca nos han dicho No Ni nos han corregido De una manera Eso está mal Tú no lo vuelves a hacer No Vamos a hacerlo de esta manera Y te felicito Y apoyo Y lo estás haciendo bien Qué bonito Que fluya eso Porque Las misiones Dirigidas Por el Espíritu Santo Así es que Así es que Se dan Que no sé yo Qué Dios mío Lo que predicamos Lo que salimos A predicar A veces Mil veces Vamos Con Con el guión De esto Es que vamos a hablar Y llegamos al lugar Y el señor Dice no No es de eso No es de eso Es de eso Señor Digo ¿Quién te dijo a ti? No es de eso Y después Escuchamos De 30 personas Que hay 30 testimonios Digo señor Por eso Al final Todo el mundo Tiene que decir Gloria a Dios Entonces familia Diciendo Gloria a Dios Vamos a una pequeñita pausa Estamos de fiesta Estamos de fiesta Y van a poner los números Pero es para usted llamar A felicitarnos Felicidades De Santiago Felicidades Del carrizo Del mina Felicítenos Esas bendiciones Las necesitamos Para continuar En esta misión Vamos a una pausa Y al retorno Volvemos con más En este tu espacio Nuestro espacio El giroscopio Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio 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 Enfócalo bien Ahí Happy birthday Claro que sí Claro que sí Eso es que cantaron Familia El objetivo es compartir Compartir Que todo fluya Aunque Peter Yo sé un clavo De lo descrito De lo descrito Aunque sea mal Fue difícil Una hora difícil Y Dios mío ¿Cuándo es que va a acabar? Mira Pero yo Guau Dios mío Quizá por Mira Usualmente Yo no No tengo un tiempo Para eso Para disfrutar Yo hice todo lo posible El domingo Digo Guau Sí Lo logramos Y mira Que estaba con fiebre En tu casa Tenía fiebre Y pero íbamos Para el cine No se pudo No se pudo No se pudo Pero familia La cosa hay que dejarla que fluya Hay que vivirlo Momenticos En mil fotos Que papá Dios Esos momenticos Son los que de verdad Con los que de verdad Bendicen la vida de uno Así muy bueno Con esos momenticos En el cine yo pude descubrir Un hermano dormirse Lo que sucede es que él es una persona muy puntual exseminarista que tiene horarios y todos aquí incumplidos tenía muchos ratos Corina como te has sentido como te has sentido mi hermanita Corina en lo vivido dentro de esta familia del giroscopio más que agradecida es que literalmente no hay otra palabra para uno describir lo que uno siente aquí, o sea uno siente es mucho agradecimiento con todos los que estamos aquí, o sea cada persona que viene en cada programa los que están atrás de cámara o sea todo el mundo aquí todos tigres son duros aquí o sea con todos eso es lo único que yo puedo decir, gracias porque es como estábamos diciendo, aquí todos somos una familia y eso se siente, o sea en cada salida, cada vez que nos vemos por más que uno tenga muchos sin venir, por ejemplo yo yo tenía muchísimos sin venir al programa mira, mira que bonito a veces a veces cuando nosotros duramos mucho que ahí está la grandeza de esto yo tengo amigos amigos que son que son cactus que son cactus no sé si ustedes han escuchado esa esa moraleja hay amigos que son cactus que no hay que negarles hay amigos que que son que son orquídeas tú sabes que al cactus tú le echas agua una vez al mes una vez al año y el cactus sigue igualito pero hay hay amigos que son orquídeas que si tú no le echas agua todos los días se secan que si le echas mucha agua se inundan y si le apures mucho al sol se tuestan son amigos muy delicados entonces yo tengo amigos de eso que le agradezco tanto a Dios porque a veces uno no tiene el tiempo ni ni de visitado de llamado de un mensaje tú sabes pero esos amigos están con los brazos abiertos cuando tú los llamas cuando nos vemos y eso pasa pasó Corina sí Corina llegó que heavy bienvenida mi hermana venga tú me entiendes o sea y porque un reclamo no puede no puede o sea la hermandad la palabra amistad la palabra familia debe de llevar llevar eso llevar eso no puede existir un reclamo en nosotros como yo te reclamaba el que que no que no había un compartir entre nosotros porque yo te quiero mucho tú me entiendes o sea yo más si él no yo tengo que saber donde tú vives tú me entiendes o sea tú me entiendes no no yo sé yo soy donde tú vives yo soy donde tú vives o sea tenemos que saber tú me entiendes o sea yo creo que más que la comunicación es el saber que tú cuentas con esa persona y así pasa con nosotros o sea por más que nosotros no hablemos todos los días sabemos que contamos con el otro tal cual mira yo yo ahorita subí un video en mis redes saltando una cuerda con unos chamaquitos con unos chamaquitos pero la gente se ha enfocado en el video no en lo que yo escribí lo que yo escribí dice cuando tú me necesites cuando necesitas contar con alguien cuenta conmigo y los niños están contando las veces que yo estoy saltando uno dos tres y el mensaje es ese o sea cuando tú necesites de verdad que contar con alguien llámame que yo voy a tapar para ti para lo que sea ¿tú me entiendes? tenemos una llamadita ahí ay papá ay papá bendiciones buenas aló aló una mano recuerda que yo tengo dos perfecto tal cual tal cual y en la vida de un cristiano debe de ser eso que cuando hay gente que vuelvo y te repito los amigos cactus los amigos te llaman yo tenía mucho sin llamarte fue un lío tú nunca llamas pero te estoy llamando una vez el padre Luis Rosario con pa' descanse una vez me llamó y yo hasta me sorprendí digo el padre digo padre o sea y usted llamándome y el padre Luis me dice yo no puedo llamarte yo no puedo llamarte para saludarte o sea dame datos dame datos entonces viene y acontece familia que nosotros como hermanos cristianos debemos de vivir de esa manera debemos nosotros de de estar dispuestos de estar ready para nosotros dar no una mano las dos yo diría que la experiencia de vivir de hoy con Karina y con los demás hermanos por ejemplo con Karina yo siempre he dicho Karina 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 llegó una llamada llegó una llamada sí o no sí aló 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 pero yo creo que si Marta baja el televisor sí sí mire cuando me llame baja un chín el televisor y no se escucha por el teléfono y usted verá eso estoy escuchando por el teléfono usted verá que va a quedar bien usted está sonando todo el mundo la va a estar lleno todo el mundo la va a estar escuchando hay que resaltar que parte importante es ese público un aplauso para el público el girocopio el mejor público el mejor público mira para la gloria de Dios Televida tiene la Santa Eucaristía número uno la adoración al Santísimo segunda posición y para la gloria de Dios el girocopio y la llamada y la llamada son las que hablan lo que están en cámara saben que lo que que no digo que mentira y te voy a decir algo las llamadas te demuestran y el público te demuestra y la gente en la calle que es la juventud que es la juventud la juventud es el espíritu que tú tienes de ser joven porque si si ven o bueno si escuchan las llamadas tenemos de todas las edades claro claro entonces ese es el público Andra explicaba Angie cuando Angie está aquí tiene a su mamá el sobrinito la hermana tiene a su seguidor ahora mismo de verdad de verdad la familia Angie está ahí mira ahora mismo están toditos ahí con las palomitas hay una llamada si bendiciones buenas hola hola no no pero vamos a cambiar vamos a cambiar de compañía buenas hola bueno hola 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 Buenas. Buenas. La escuchamos. Mi nombre es Andrea. Andrea. Andrea, ¿de dónde? La gente de Invivienda. Este es mi barrio, no wiri wiri, como dicen. Bájale un chín, bájale un chín, el televisor. El televisor, bájale un chín, Andrea. Andrea, pásame el control, que yo lo bajo de aquí. ¡Fra! Tú verás. Me encanta este programa. Mira. Siga, Andrea. Me encanta este programa. Gloria a Dios. Amén. Ahora felicítenos, Andrea, que estamos de aniversario. Me encanta el programa porque tiene una juventud que está siempre poniendo a la gente a que aprenda a estar en los brazos de Cristo. Amén. ¡Oye, oye, oye, oye! Bendito sea Dios. Gracias, Andrea. Lo más hermoso es la vida. Jesús, que cuenta con alguien y que en el momento de la decisión, ese ángel está contigo. Bendito sea Dios. Le deseo que tengan una buena noche y que continúen haciendo este programa para que la juventud de este país que está perdida pueda retornar a la iglesia y volver a conocer a ese Cristo vivo, a ese Cristo que nos ama, a ese Cristo que se ha entrenado por nosotros. Amén. Buenas noches. Amén. Muchas gracias, familia. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Andrea, termina rápido. Mío, explicaba que la experiencia vivida con ella ahorita y con los demás, es que yo tenía muchos días que no lo veía, y ella vino y me dio un abrazo como quien le dice, guau, cuánto extrañaba, manito, verte compartir contigo. O sea, que eso es una comunidad. Cuando te encuentras con el hermano, le brindas del amor que Cristo te ha dado. Amén. No es por la camisa. No es por la camisa. No es por la camisa. Jamás ni nunca. Ay, mi amor. Mira, coincido y de verdad, lo he vivido aquí. Tengo que darle gloria a Dios, de verdad, por todo lo que me ha permitido vivir en este espacio, desde atrás primero, luego aquí. Oh, sí, sí, sí. No me gustaba cuando me dieran. Espérate, espérate, espérate. Pensamos de ahí abajo y estamos aquí. Allí empezó manejando las redes sociales. Estuvo ahí sirviendo. Después allá moviendo los cables, la cámara y las cosas. O sea, de un momento a otro, aquí delante, que el santo joven. Guau, qué heavy. Que el predicador no llegaba. Que el predicador. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Aló. Hello. Eh, pero, pero, ¿qué es lo que? Ahí, ya está llegando la llamada. Aló. Mírenme. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luciana Guerrero. Vivo próximo seminario de su buen pastor. Estoy llamando para desearle muchos cumpleaños y muchísimas bendiciones. Amén. Amén. Si en broma vuelvas a decir en alejarte del virus propio. Amén. Yo soy medio vieja de edad. No, hombre. Pero joven como usted en el corazón. Amén, amén. Bienvenidos y adiós. Me disfruto cada semana de verlos, compartir sus mensajes y de vez en cuando llamarlos. Gracias, gracias, Lucía. Que una noche le dije que yo siempre estoy lista para conquistarle a los hermanos separados. ¡Uy! Para todos los que novia que nos den a la Madre de Cristo. ¡Celosa con Mamá María! ¡Claro! Ya la recuerdo. ¡Claro que sí! ¡Amén! Mi amor, mil gracias. Que papá Dios te me bendiga mucho. Gracias por ser parte de nosotros. Bendito sea Dios. Gracias, Lucía. Y a toda la comunidad que vive ahí en el entorno del seminario. Un abrazo, de verdad. Gracias, mil. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Angie, Angie, ¿qué más? ¿Qué más? No, mire, algo que tenemos todos en común es que quizás nunca esperamos estar aquí. Pero agradecemos a Dios por permitirnos evangelizar de esta manera. Porque hoy en día jóvenes, como decía la llamada anterior, no se ven. Jóvenes que tengan este amor por Cristo. ¡Ay! Espérate, espérate. Y una llamada. ¡Ay! Espérate. Una llamadita. Bendiciones buenas. Hello. Hola, 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 hola. Se fue. Seguimos. ¿Qué está pasando? Que la gente se queda sin palabras. Sí. Sí. Que vuelve. Siempre hay un chito. Es el chito. Llegó, sí. Llegó, llegó, llegó. Hola, buenas. Hola, buenas, hello. ¡Inhaló! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mi amor, bájame el televisor Un chin ahí Dale Bájalo un chin, bájalo el televisor Pero yo tengo el control aquí Bájalo ahí un chin Yo no sé qué misterio, pero funciona Dale ahora, Bello Que Dios te bendiga Amén Que Dios te bendiga Amén 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 Bendito sea Dios Bendito sea Dios Amén La gente de Los Minas La gente de Los Minas San Vicente de Paul Están bien representados Nuestra hermanita Apellido Bello Siempre está activo Amén, amén, amén A todo lo que usted dijo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Miren Los jóvenes Los jóvenes Están representados Hay muchos jóvenes Que Están en un espacio Viviendo un espacio De adoración De recibir en el grupo Pero hay otros jóvenes Que han dado un paso Angie decía No nos imaginábamos Estar aquí Y es verdad Porque En un momento Todos empezamos En el grupito juvenil Justamente Nos tenían como a muchos Nos tenían de loquitos De loquitos Ese no va a durar un mes Pero vamos para allá Con ese tema ahora Bendiciones buenas Baja un ching en el televisor Baja el televisor un poco Baja un poquito el televisor Aló Aló Buenas noches Eso Esos nueve años Y los admiro a todos Amén Amén Siga Su nombre Felicitándolos a todos ustedes Amén Amén A todos Amén Que le gusta todo ese tipo de programa Amén Gracias mi amor Gracias Gracias A todos Amén Gracias Gracias Ay Dios Gracias señor Esa llamadita casi me hace llorar Qué bueno Todavía no No Están te quietos Están te quietos Están te quietos Angie Eso A muchos en un momento En la iglesia Nos veían de loquitos Eso no va a durar A mí me lo dijeron muchísimo Ese no va a durar un mes En la iglesia Y que qué sé yo Qué Empezamos debajo Estamos en el televisor Estamos en televisión De hecho Y ahora De hecho yo me acuerdo Mira donde papá Dios lo tiene Porque papá Dios Dice en su palabra Que si somos fieles en lo poco Él nos hará mal Mira lo que Cándido no sabía Que yo descubrí Que había cumplido un sueño de mi vida Desde niño Yo siempre quise ser actor Estar en televisión y eso Y tanto en el programa Tú me hiciste ver Que yo había cumplido mi sueño Yo dije wow señor Pero es verdad Has cumplido mi sueño O sea que el señor Tiene escrito una historia De salvación Y qué bueno Que me ha traído la televisión Y es para llevar Su nombre a los demás jóvenes A ver La vuelta de Dios Te lo puse a tú ahí Vamos a ver Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno volvemos con más En este tu espacio En nuestro espacio El giroscopio Uy, 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 la vuelta dio Familia, tengo un fósforo en la mano Hay una vela aquí Hay una vela Y si estamos celebrando Amiga Desde allá Venga Ay Prendió esto Se apagó Se apagó ¿Qué prende eso? A verlo No, 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 no Me están engañando Me engañan ¿A dónde? No, no, no Son nueve Son nueve Son nueve Cumpleaños feliz Vaya, pero aplauden Leamos a ti Cumpleaños Cumpleaños feliz Véralo ahí Uno Enfócalo ahí ¿Cuánto es? Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No se apagó No se apagó No se apagó Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tenemos los mejores camarógrafos del mundo Los mejores del planeta Y mira Y si lo lee ahí Ahí dice El girocopio Felicidades Familia, miren Y para ahora Para ahora Lo vamos a poner aquí Y nadie se lo coma No, nada más los que están aquí Van a comer Familia Déjenme colocar esto aquí Esto es orgánico Así como decía nuestra hermanita Dame el piano Que nosotros traemos un pianista Todos los días Para acá Todos los días Recuerda que esto se repite Ahora, ahora Te quiero hacer una pregunta Ya que tú no hiciste Un par de preguntas Nosotros Claro Al dueño Al dueño Al hijo del dueño El circo ¿Cómo ha sido tu experiencia De la fundación De este programa Hasta el día de hoy? ¿Y cuál? Temporada 1 Temporada 2 Ay, ay, ay No, 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 no Está muy duro Lo que él está diciendo Porque Cada etapa Cada etapa Te enseña algo Yo gracias a papá Dios Hace mucho Entendí que Que no son fracasos Si no son momentos De aprendizaje Por eso papá Dios Me ha bendecido Me ha ido bien ¿Qué pasa? Estoy en la etapa De cumplir un sueño Yo tuve En un momento Yo Yo Tenía Una misión Fuera del país Y no podía ir Porque esto No iba a caminar Por eso estoy diciendo Estoy viviendo La etapa Más bonita Mi sueño Puedo salir Y la evangelización Aquí continúa Y quizás En un momento Ustedes Uy No dejaron solo No El mensaje El mensaje Está llegando En otro país Y está llegando aquí Al mismo tiempo Entonces La misión continúa Y vuelvo y les repito Estoy viviendo La etapa Más bonita ¿Por qué? Porque no solamente Estoy viendo jóvenes Que le están sirviendo A Dios aquí Sino jóvenes Que están sirviendo A Dios En sus comunidades En sus parroquias Cada vez que yo veo Por ejemplo André En otro grupo juvenil Predicando Quedando un retiro Por allá Cuando yo veo a Brian Que tengo una escuela Trabajando con niños especiales Dando un poquito más Tú desde tu realidad Trabajando a nivel Privado Dando luz De salud Que Dios te ha dado Angie en su matrimonio Corina desde su hogar Tú me entiendes O sea Yo creo Yo creo que sí Que estoy Me lleno la boca Diciendo que estoy viviendo La etapa más bonita Del hiropo Yo diría Que esta es la etapa Donde tú sembraste Y estás cosechando Porque todo de una forma O otra Somos fruto de ti Vamos a ir La última misión Recuerda que es la última misión La última misión No sé No sé No sé No sé Vamos a ir Vamos Vamos Más que orar Más que orar no Porque la oración Es hablar con Dios Pero que esta oración Sea Desde nosotros Dale gracia Papá En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén No, no, y empieza Corina, usted misma ahí, después André, después Angie, Rafa, Maciel, Brian, vamos a darle gracias a Dios. Gracias Señor Jesús, gracias Señor por este espacio, gracias Señor por cada persona que tú traes Señor Jesús. Gracias Jesús. Cada persona que tú pones aquí para que lleve un mensaje Señor Jesús, para que lleve lo que tú quieras que nosotros digamos, para que llevemos esa cosita que tal vez para nosotros en ese momento sea insignificante Señor, pero que nos enseña tanto en cada programa Señor Jesús, a pesar del tiempo, a pesar de las faltas Señor. Gracias porque tú siempre nos traes de vuelta a esta casa Señor. Gracias. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre porque tú siempre nos traes como dicen por ahí, vuelta a casa, tú siempre nos abrazas, tú siempre nos consuelas, gracias por este proyecto que tú nos ha permitido evangelizar y seguir llevando a los demás jóvenes. Gracias. Gracias Señor Jesús. Agradezco a Dios por permitirme ser parte de esta familia, de hermanos, por permitirme crear estos lazos de amistad. Agradezco por el recibimiento de parte de Cándido, de parte de ustedes hermanos. Agradezco a Dios por ambas temporadas porque me ha permitido ser parte. Le pido a Dios que nos bendiga y simplemente gracias. Gracias. Gracias Señor por tu gran amor porque en tu providencia y con ese amor de Padre tú has querido que nosotros estemos hoy aquí. Alabándote y bendiciéndote, dándote gracias cada día. Gracias por estos hermanos que nos han permitido conocer. Y Señor Jesús, sigue bendiciendo este proyecto. Gracias, gracias, gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor Jesús por darnos la oportunidad de coincidir. Gracias Señor Jesús por cada una de las personas que hemos tocado en sus corazones. Permítenos continuar con tu obra y que no sean solamente un símbolo de un número de nueve años. Sean todos los años que tú nos permitas, todas las temporadas que estén escritas y estén destinadas para edificar y construir. Gracias. Gracias Señor Jesús. Tus hijos Jesús, estamos aquí agradeciéndote este proyecto que tú nos has encomendado. Te agradecemos Jesús porque te hemos sentido presente en cada uno de los encuentros que hemos tenido aquí. Te agradecemos Jesús porque hemos visto tu mano generosa con nosotros. Gracias Señor por ser tan misericordioso con nosotros, por seguir creyendo en la humanidad, por seguir apostando por los jóvenes. Gracias Jesús porque este programa sigue diciendo que crece en nosotros. En este programa tú sigues diciendo Jesús que los jóvenes somos importantes para ti. Y por eso todos te decimos gracias. Gracias. Gracias Señor Jesús. Gracias. Gracias Jesús. Bendito Dios, te agradecemos por la dicha, por la oportunidad bendito Dios. Gracias de que sin merecerlo, nos hayas llamado para proclamar tu amor a través de este espacio, el giroscopio. Gracias bendito Dios por darnos la dicha de ser perseverantes en tu llamado Jesús. Gracias Jesús por respaldarnos. Gracias Jesús por acompañarnos. Gracias Jesús por darnos. Y de esta manera de recibir de lo que nos das, nosotros también dan. Gracias por tus bendiciones Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Todo esto Jesús amado queremos presentártelo bajo la intercesión de María Santísima. A ti Jesús que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Familia, nueve, 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 en la segunda temporada. Muchas bendiciones, familia. Hasta aquí este es tu espacio, el giroscopio. Uh, 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 uh. Ey, pero hagan bullos, ustedes son un límite. Un programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran al corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Gracias.